¿Es juego, set y partido la última película de Luca Guadagnino? No. Y ahora te cuento por qué. Sí, amigos, esperadísimo esta vuelta de Luca Guadagnino a la dirección con esta película Challengers, rivales en español, protagonizada por Zendaya, por Mike Feist y por Josh O'Connor, al que también está muy de moda. Le podéis ver también en esa interesante película que es la quimera. Entrando en materia para hablar de este Challengers, para hablar de este Rivales, es una película con, sobre todo, buenas intenciones, con un pulso en la dirección, como siempre tiene Guadagnino, bastante, bastante bueno. Y mis problemas vienen, digamos, en cuanto, no sé si a la estructura o a la sensación que deja un poco la película. La película está estructurada en tres líneas temporales, podríamos decir. Es la historia de esta gente relacionada con el tenis, tenistas, por el caso de Zendaya, vamos a ver una carrera de una tenista que se ve truncada y que luego entrena a ellos dos, que son amigos desde la academia de tenis desde niños. Y que, como Zipi Zape, además en el reconocimiento es muy así, van a sobrevolar todas las dudas, los dilemas, las cosas de... o la vida de los deportistas, ¿no? De alto nivel. Uno, digamos, más talentoso en cuanto a la técnica, a la disciplina y otro talento bruto, ¿no? Podríamos decir. Pero achacado por la forma de vida, por la poca disciplina, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, esas polarizaciones que tanto le gustan a Guadagnino, ¿no? En sus películas y en escenas que se habían anunciado, bueno, pues sexuales, sensuales, como queréis llamarlo, yo no veo tanto eso. Veo, sí que veo una relación más potente, ¿no? En cuanto a la comida, en cuanto al ritual, en cuanto a la fisicidad. Siempre han sido las películas de Guadagnino muy sobre casi lo humano, sí, pero lo musculoso también, ¿no? Los rostros, las facciones, las expresiones, ¿no? Y aquí no va a ser menos. Yo creo que una de las mejores virtudes de la película es ese retrato físico, ¿no? Más allá de lo tenístico o lo deportivo, de los tres personajes, ¿no? De cómo viven su vida y de cómo la disfrutan. Es una película que se come mucho, mucho, mucho. Y que no es baladí, no es porque sí. Digamos, en el cine de Guadagnino, los personajes se nutren, no solo metafóricamente, sino que están, o en este caso están comiendo a menudo, ¿no? Aquí estamos viendo esta estil, por ejemplo. Y también tienen significados, ¿no? Lo que comen cada uno, ¿no? Pero siempre hay un significado sexual, podríamos decir, el churro, el plátano, ¿no? Hay una cuestión inconsciente, yo diría, en la mejor tradición italiana, ¿no? De cómo se vive también a la hora de rodar, de que todo es encuentro, de que todo es sexo, de alguna forma, ¿no? De que todo es intentar asombrar o intentar tocarnos. Es una película que, más que sensual o sexual, es una película de caricia, de tocarse, o cuando, digamos, hay escenas de ese tipo, se encamina más a esto, ¿no? A la vivencia, ¿no? Al contacto, a la superficie. También es una película que va a hablar mucho de superficies, ¿no? No solo en la pista de tenis, de líneas, de, por otro lado, movimientos de cámara imposibles, ¿no? Hay un punto de vista de la pelota. Es decir, hay fragmentos o secuencias de la película muy chulas que dan medida del talento, ¿no? Que tiene Guadagnino a la hora de abordar esa mezcla tan difícil de lo técnico, por un lado, a la hora de dirigir con lo actoral, por otro, con lo, digamos, metafórico, por otro, y, sobre todo, con aunar también esa parte técnica, digamos, con la parte creativa, artística, ¿no? De unos personajes, por otro lado, que como ocurría en Call Me By Your Name, o en Remigde Suspiria, o en tantas otras, ¿no? Que ha podido dirigir. Hay esta sensación plástica, estética. Muy curioso Guadagnino en los directores italianos. Se entronca en la tradición italiana, vamos a decir, neorrealista, no porque las películas lo sean, pero sí de esta intención de realismo, vamos a decir, o esa herencia de eso, y a la vez apuesta mucho por la estética, ¿no? Hablamos de Alice Rose Watcher también porque su película, la primera, parece una peli grabada en los años 70, 80 o 90, ¿no? Con ese grano, con esas intenciones a la hora de experienciar la película como espectadores. Y aquí estamos de nuevo también con esa apuesta, ¿no? De Theaticus Fink y de la música, ¿no? De esa música tecno, ¿no? En los momentos, digamos, más distensivos o también con tensión, o también de los dilemas de los personajes, de Trent Reznor también, de ellos dos, de Theaticus y de Trent Reznor. Es como que todo va a ir sumando a veces y en exceso para mí a una especie de videoclip, ¿no? O de anuncio. Es todo muy bonito, muy plástico, pero a la vez lo peor de la película, que yo creo que es donde patina un poco, es en esa vacuidad. Es decir, para mí Guadagnino es un director que habla de cosas interesantes, importantes del humano, pero que se deja llevar un poco por esos valles, ¿no? En sus películas de... A veces no está enfocando, y no solo me refiero en cámara, no está con los personajes, sino está en otro sitio. Como más disfrutón. La película es muy disfrutona, es muy entretenida, eso no se lo vamos a negar, pero no me cala con los personajes a veces. Y este es el problema que tengo con Challengers. ¿Por qué? Porque además tiene dos o tres escenas muy buenas, sobre todo es un... De mejor raya también Guadagnino en los Tet a Tet, sobre todo de Josh O'Connor y de Zendaya, que están muy, muy bien. Mike Face también, pero está un poco el tercero en discordia para mí. Y en esas escenas sí que encontramos, yo creo, gran cine en cuanto se confrontan, cuando los personajes oyen cosas que no quieren oír, ¿no? Y por tanto, lo que sucede a partir de ahí. Es decir, cómo nos cambian las personas que nos ponen desafíos, o que nos dicen, bueno, pues tú eres así o eres asado, ¿no? En la película se va a ver muy bien, primero también en esta escena que estamos viendo, de hasta qué límite, hasta dónde podemos llegar, ¿no? En la amistad, en la sexualidad, en conseguir nuestros logros, porque tiene que ver mucho la película con este concepto de la ambición deportiva, ¿no? Es suficiente la ambición deportiva para dejar de lado todo lo demás, las relaciones, o incluso peor, me lo pone, ¿no? Esa ambición deportiva puede crear seres peleles, ¿no? Como yo creo que es el caso de... O acaba siendo el caso del personaje Mike Feist. Y en esta escena del callejón, que me gusta muchísimo también, que se da vuelta, ¿no? A todo, a esa primera escena que veíamos diez años atrás entre Zendaya y O'Connor, entre los personajes de Tashi y de Patrick Swig, en el que uno dejaba en evidencia al otro, ¿no? Y lo arrastraba casi por el suelo. Entonces, en esos flujos que propiamente tiene la vida, también funciona muy buen guadanino, ¿no? De como ahora, o hace diez años, le ha tocado al personaje de O'Connor y en la actualidad, o en el medio término, vamos a decir, le ha tocado al personaje de Zendaya, ¿no? ¿Hasta qué punto, o cuál es el precio a pagar por esa ambición, por ese... Esta cosa también que pasa mucho en las historias de padres que quieren que sus hijas o hijos sean lo que no han podido ser ellos, ¿no? Marca mucho esta lesión que tiene Zendaya en la película y a la hora de entrenar, como exige al personaje de Feist ser lo que ya no pudo ser de alguna forma. Hay también esta cosa muy americana, ¿no? De el éxito, de conseguir el triunfo a cualquier precio, ¿no? Sea yo o sea a través de otros. Y es una película donde mejor raya, donde mejor está, yo creo que es en ese punto de personajes. Tarda un poquito, para mí tarda un poquito en entrar en esa dinámica. Se ve bastante, ¿no? La primera era, época de ellos, de jóvenes, con 19-20 años. Tarda un pelín, entiendo las consideraciones, ¿no? Para entender también el backup de los personajes, pero tarda un pelín y cuando se empieza a elevar la película es cuando esta cosa de no quiero ver a una persona, ya torcemos un poco la expresión, igual si quiero verla de nuevo, ¿no? Igual si queda algo de una situación que no se cerró bien, ¿no? Sobre todo cuando nos dicen las verdades o cuando entendemos que nos dicen las verdades y no nos gusta, ¿no? Es una película, por tanto, que va a confrontar a personajes, pero que, como decía, va a tener muchos valles a lo largo de su metraje. Y eso es lo que me echa un poco para atrás. No me acaba de, vamos a decir, el traje está perfecto, pero las costuras no me acaban de gustar, ¿no? Digamos que a veces se las veo y a veces no importa. Digamos, cuando un traje está bien todo es uniforme, bastante parecido, ¿no? Y en esta película hay costuras más grandes, costuras más pequeñas, hay valles, hay como también escenas de transición que no me llegan a convencer, ¿no? Y es una pena porque todo lo demás, todo lo bueno, me parece muy bueno, me parece película de cuatro estrellas, incluso diría, pero luego me resta un poco también incluso en lo que se vendía la película, ¿no? Como un thriller, bueno, un thriller no, una historia, una comedia sensual, también se pierde un poco en eso y solo, digamos, en el último término, en el último tercio, en el último set de partido, se eleva la película y ahí todo lo que habíamos visto de atrás, lo de poner la pelota en la raqueta, todo cobra un sentido, para mí es un poco demasiado tarde. La película son dos horas y cinco, creo, y es muy, muy buena película y sobre todo es muy buena película hacia el final, ¿no? Donde más se confrontan los personajes en ese partido de tenis que es una analogía, que es una metáfora también de la vida, ¿no? De cómo ella mira entre ellos dos, de cómo ha estado este personaje de Zendaya entre dos aguas, ¿no? Y de cómo decidió irse con uno porque de alguna forma lo podía manejar más o había tal admiración que podía llevar, podía construir el camino que ella no tuvo, ¿no? En eso está bien la peli, pero ya digo, hay algo que yo estoy viendo las escenas, que yo estoy dentro, que está muy bien realizada, que está muy bien llevada, pero que me deja fuera. Y a mí una película cuando me deja fuera, una película de estas características también, ¿no? Con un toque autoral, vamos a decir. Me parece que falla algo, ¿no? Me quedo como en esta escena que estábamos viendo, ¿no? Del cristal. Me quedo un poco como en esta sensación de que estoy mirando a través de un cristal. No estoy dentro de la película. La película también juega a este término, a estar dentro, estar fuera, lo que pasa en la intimidad, lo que pasa en la cancha de cara al público, cómo, digamos, solo podemos ser de una forma en el torneo, en el partido de tenis, y cómo somos de otra en la vida, ¿no? Y cómo estamos dependientes, agarrados a otras personas casi vitalmente, ¿no? Por una experiencia también, es algo que Guadagnino y Sorrentino hacían muy bien, ¿no? Esta cosa de lo juvenil, de lo que marca, o de lo mucho que marca a lo adolescente, a lo juvenil, las primeras experiencias para el resto de nuestras vidas, ¿no? Podríamos decir coming of age, pero tampoco es exactamente eso, pero sí hay esta cosa de cuando somos jóvenes, digamos, nuestras ramas base de personalidad son las que son y de alguna forma estamos dependientes de ellas durante el resto de nuestras vidas, ¿no? De lo que no se cierra, de lo que no se dice, de las personas que amamos y no lo reconocemos o de las personas que estamos amando y nunca reconocimos que no las amamos del todo, ¿no? También va a ir un poco esto la película. Por eso, para mí es una pena que se me quede ahí y lo digo siempre con el cariño, ¿no? Es decir, por eso estoy hablando y explicando sobre todo esto que era una película con más potencial del que se acaba dibujando. Luego el final, final, final tampoco me gusta. Ya veréis por qué. Es como, ah, vale, esto, ok. Y abrazo, abrazo. Pues vale, pues muy bien. Sí que Guadagnino tiene este canto también adolescente, ¿no? Al compañerismo, a la camaradería, hay una cosa de esto muy Erasmus adolescente que palpita y eso está bien, ¿no? Pero se me queda un poco simple hacia el final de la peli. No obstante, por otro lado, los actores están geniales. Yo creo que es el Prime de Zendaya y el Prime de Josh O'Connor, absolutamente, que va a hacer ahora una película con Paul Mescal y que probablemente esté en las próximas películas, ¿no? A destacar de los dos, tres próximos años. Y Mike Fice que venía de West Side Story, que a mí me parece que está mejor en West Side Story y aquí está un poco más diluido. Es un muy buen actor pero que está un poco más diluido a mi forma de ver, ¿no? Y la que se lleva la función es Zendaya. Tampoco entiendo todas estas cosas de, oh, es magnética. Bueno, tampoco nos pasemos. Flow. Paremos los caballos. Pero sí está muy bien reconvirtiéndose de estrella juvenil, de Disney, estas cosas, estas movidas, de programa infantil o una muy buena actriz, ¿no? Que elige además también muy bien los proyectos y que se entrega también los proyectos. A mí Zendaya antes no me convencía y cada vez me va convenciendo más. Creo que está rayando en muy diferentes papeles sobre todo, en variarse, en entenderse en diferentes términos, en películas más pequeñas, películas más grandes y siempre entregada, ¿no? Hay algo en su mirada que como ocurría con Candela Peña, la que vivía ayer en el teatro, hay una entrega, ¿no? Independientemente de todo, cree en esto, en el personaje que está haciendo y todo esto se ve, ¿no? Todo esto se siente en esta, digamos, ambicioso personaje que es capaz de todo, ¿no? Pero por otro lado vamos a encontrar esa última parte en la escena con Josh O'Connor esa solidaridad, ¿no? Con el personaje de Faiz y también me gusta eso porque es variable, creemos que es un tipo de personaje y al final es otro y tiene esa variación y me gusta y me convence, ¿no? Como decíamos, la dirección de Guanino yo creo que es excelente, sobre todo cuanto más técnica, más plástica es, más deslumbrante es. Y en esta, en cuanto a los personajes es como por partes. Hay escenas que son muy buenas en cuanto a personajes y otras que, bueno, son como casi estos pasillos intermedios de los torneos de tenis como que está pasando por ahí en medio y no le interesa mucho, ¿no? También se ha hecho, estáis viendo una campaña de promoción bastante, bastante fuerte y que le pega a la película a este glamour, a esta cosa de las altas esferas deportivas, ¿no? Del fútbol, del tenis, del baloncesto que ya son tildados como estrellas del deporte, ¿no? Los actores están muy relacionados en cuanto a a la construcción de mitos, héroes, famosos, celebridades modernas, ¿no? Como queráis llamarlo. Y aquí hay esta cosa de la entrega que decía también de Guanino a la hora de apurar la película en los planos, en la planificación, sobre todo en lo técnico, en lo que es el partido de tenis, cómo suena la película, es increíble. Los raquetazos, los golpes, las redes, todo eso, notas un deporte que quizás no conocen mucho y que te da un poco igual, te interesa el tenis, ¿no? Eso también es de alabar por parte de Guadagnino, de meternos de lleno a la fisicidad, a las sensaciones, a la... a... digamos, todo lo que ocurre dentro de un campo de tenis que en el fondo es muy silencioso, ¿no? Igual que en el fútbol tenemos un... una audiencia, ¿no? Casi como de coliseo, gritando, vitoreando en el tenis, es todo más silencio y se oyen casi los... los gritos de los tenistas, los golpes de la pelota, la red, las decisiones de los árbitros de línea, ¿no? Dios... Es decir, es todo como mucho más una construcción de cristal, ¿no? De clic, de estos cristales que puedes hacer así y suenan como... Hay una cosa en el tenis de esto, ¿no? De danza también, de construcción un poco más artística, ¿no? El fútbol es más de circo romano y el tenis tiene esta cosa también de la élite, que siempre o hasta hace muy poco ha sido siempre cosa de élite como el golf, ¿no? De las élites, de la gente de alta... de alto abolengo, ¿no? Entonces, sí, todo esto se nota y en esta escena final, en la que ella mira a los dos... a las dos mitades, los dos campos, sus dos amores de su vida, es más interesante la película o acaba siéndolo en este caso. Así que, poco más, no sé qué contar de este Rivales de Luca Guadagnino. Como siempre digo, tenéis que ir a verla para sacar vuestras conclusiones. A mí me ha dejado pichipichá, por eso mismo, porque tiene cosas buenísimas, pero otras que en los interludios, esto tan importante que es transicionar las cosas, me parece que no. Me parece que no. Y que no es suficiente el trabajo de los actores, la puesta en escena que es buenísima, me falta quizá algo más de arquitectura o más de... no sé, un poco más de trama, un poquito más. por momentos es un poco telenovelesco. No sé, y me falta un aura, un poco, que sí que tenía Call Me By Your Name, tenía un aura mayor, no sé, tenía una, no sé si frescura, no sé si, no sé cómo denominarlo, tenía algo que me agarraba más y me mantenía más en la película. Aquí la veo por momentos más aséptica. y ese es mi pero, ¿no? No obstante, ya digo, bastante bien y vosotros podéis ir a verla decidir por vosotros mismos, ¿no? Esto, amigos, ha sido la crítica, ¿no? de, por lo que decíamos, de Challengers y pues un poquito más que decir, que cómo nos podéis ayudar, pues lo que siempre digo, ¿no? Pues siguiéndonos en redes, suscribiéndoos al canal en YouTube, que digamos, es nuestro centro neurálgico y si veis los vídeos mejor que mejor y si os gustan también mejor que mejor y si no, se lo mandáis a alguien que no os caiga bien. Todo eso nos ayuda mucho a seguir en este camino del streaming de cine y poca cosa más. Nos vemos en un próximo directo o vídeo de Amantes de Uyuni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!